Con la mirada siempre puesta en la meta Voy dejando mi estela como los cometas Conquistando golpe a golpe, sudando la camiseta Para levantar los puños después de la última vuelta Hola amigos de nuestro canal de Youtube Ciudad Barrio 60 TVCV Como también de nuestro medio de comunicación Estamos en la casa de habitación de Don Marcos y su familia Primeramente dándole las gracias a Dios Y a todas las personas que se pusieron de acuerdo en apoyar a esta necesidad Hoy este día se le compraron diferentes cositas de comer Más que todo traemos cositas para la casa Don Marcos pues está muy agradecido con todos ustedes También la señora de él y también sus hijos Más que todo son dos niños Como pueden observar estamos conociendo primeramente Primera vez en cámaras Lo que es al niño y también a la niña de Don Marcos Ahí les traemos diferentes cositas de comer Y vamos a ver que nos dice la señora de Don Marcos Acerca de esta ayuda ¿Cómo se siente usted de haber recibido esta ayuda? Gracias a la página Ciudad Barrio presenta TVCV Como también canal en Youtube ¿Cómo se siente usted por haber recibido toda esta ayuda? Sí, 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 sí Como trae los alimentos de los niños Todas cositas de comer Sí, sí, estamos alimentando la ayuda de la gente Sí, sí, sí Darles las gracias ahí a las personas que le mandan todas estas cositas Gracias a nosotros el personal de acá que se está trabajando Gracias a Dios que lo manda de los alimentos hoy Gracias a toda la gente que lo ayudó Bueno Vamos a pasar más que todo con Don Marcos Como pueden observar son los niños que están acá Si usted todavía está dudando ¿Cuándo podemos hacer otra visita acá donde Don Marcos lo podemos lograr hacer también? Él necesita muchas cosas más aparte de la comida Él necesita más que todo la alimentación Necesita lo que es para su enfermedad Que está sufriendo más que todo azúcar en la sangre Él necesita lo que es un tratamiento exacto ¿Verdad? Que le ayude a él Como pueden observar tienen dos niños Una niña y un niño ¿Qué edad tiene la niña? Nueve años ¿Verdad? Y el niño tiene tres años La niña tiene nueve años y el niño tiene tres años Invitamos a usted pues para que les apoye a ellos también como niñez Y que Dios sea que quien les toque el corazón Para poder seguir apoyando las necesidades de Don Marcos Vamos a pasar con Don Marcos Don Marcos cuéntelos acerca de esta ayuda que usted ha recibido hoy este día Mire yo con las gracias Le doy gracias a Dios Y la gente que me haya apoyado Estoy bien agradecido con ellos Con la gente Por toda la gente que me ha ayudado Con estas cositas que yo tengo aquí Que trajeron Y que de Dios va a tener la recompensa Para la gente que me ha ayudado Don Marcos cuéntenos ¿Ha recibido alguna ayuda así como la que le hemos entregado ahorita? Si ayer Ayer una hermana de la iglesia Apóstol y profeta Me trajo unas cositas De comer De comer Aparte de nosotros no le dijo nada Si había visto el video Como no Había visto el video Dice que lo vio el hijo de ella Dice lo vio dice Y por eso me mandó las cositas Las cositas Le dijo a él Dice que que es lo que tenía yo Y yo le mandé decir que tenía azúcar en la sangre Y anemio Y anemio Si porque yo así como estoy Yo necesito suero también Y invitado pues Aparte de estas dos ayudas Que se le han hecho de entrega Que más se ha recibido Le han llamado desde Estados Unidos Si que ahorita no me han llamado No me han llamado nada No Bueno como pueden observar Estamos cerrando Lo que es la entrega de entonces de Don Marcos Pero si usted quiere seguir apoyando a Don Marcos Pues usted solamente comuníquese A nuestro número de whatsapp 7244-7088 Más que todo Que aparte de la alimentación Que le hemos traído Don Marcos Que es usted lo que necesitaría más Miren lo que necesito yo Es un par de zapatos Nomás Y solo eso Aquí Los zapatos son muy caros Hay de varios precios De varios precios Bien Si Y bueno Vamos a verle lo que es Tiene sus zapatos Pero no es muy útil Para andarlo Vea Si miren como los ando En tele Si verdad Bueno amigos Como pueden observar Nosotros Hoy si estamos cerrando Hemos traído lo que es Casi un quintal Más que todo De frijoles Un quintal de frijoles También hemos traído Lo que es Un quintal de maíz También le hemos traído Aquí pasta de dientes Gelatina para los niños Hemos traído café Hemos traído juguitos Para los niños Hemos traído Una botella de aceite De la grande Hemos traído Lo que es Dos bolsas de leche Más que todo Vienen en oferta También hemos comprado Lo que es aquí Macarrones Una bolsa de macarrones Cinco bolsas Más que todo De salsa natura Una libra de queso Como también Jabón De lavar ropa De lavar traste Sedes Dos bolsas de sedes Hemos traído También papel higiénico Que se le ha traído Dos rollos También hemos traído Acá Lo que es Arroz San Francisco Consume de pollo Azúcar Galletas Y bueno Esto es Casi toda la ayuda Que nosotros Hemos recolectado Hemos cerrado Muchísimas gracias A las personas Que apoyaron A Don Marco Que apoyaron A esta causa Muchísimas gracias Y los vemos Hasta la próxima Si Dios los permite Buenas tardes Amigos y amigas De nuestro canal De YouTube Ciudad Barrio Presenta TVCV Como también Más que todo De nuestra página Que hubieron personas Que aportaron Para Don Marco De acá De Colonia La Arenera Bueno Hoy Pues entregamos Tres sillas Que él solicitó Y también Le vamos a hacer Entrega de tres De un par Perdón De un par De zapatos Donde Él solicitó Esto ¿Verdad? Porque él dijo Yo necesito Un par de zapatos Y tal vez Ustedes Me puedan ayudar Estamos viendo Pues que Se le está haciendo Una entrega A Don Marco Y bueno Don Marco Acérquese un poquito Para acá Para que Los amigos Ya vean La entrega Que se le hemos Hecho ¿Verdad? Cuéntanos Que Como se siente De haber recibido Esta ayuda Ya que Recibió Alimentación De nosotros Un quintal De maíz Media Bolsa De frijoles ¿Cómo se siente Usted? Yo me siento Bien contento Por las cosas Que me enviaron Y ese par de zapatos Y esas tres sillas A los que me enviaron Eso Le dio Para tener La recompensa Así es Y cuéntanos Don Marco ¿Qué opina Usted Más que todo De este medio De comunicación Que ha nacido Acá En Ciudad Barrio Miren Este medio De comunicación Como dice Usted Está bien Está bien Sí Está bien Que nos ayuden A la gente Pobre Así como yo Que me han enviado Todas estas cositas Está bien Está volado Sí Sí Está bien Sí ¿Cómo se siente Usted? Cuéntanos ¿Cómo se siente Usted De haber recibido Toda esta cantidad Alguien Se lo ha traído? Sí Yo dije Que tal vez Esto está volado Tal vez Alguien me lo trajo Y yo me siento Bien contento Y al que Que me dio Todo esto Les pido Porque por favor Que van a tener La recompensa De Dios Y todo Por el oficio Bueno Don Marco Déjenme contarles Que fueron Quiero ver Tres patrocinadores Dos hembras Y un varón Se comunicaron Con nosotros Pues Que querían Ayudarle A usted Más que todo Con algo De Alimento Y Y bueno Usted Nos contó Pues Que necesitaba Un par de zapatos Nosotros tuvimos Una llamada Con él Y dijo Que necesitaba Un par de zapatos Tres sillas Y bueno Estamos entregando Tres sillas Y más que todo Un par de zapatos Que a él Se le está haciendo Entrega Y bueno Pedimos a usted Pues que no abandone A esta familia Son Cuatro Acá en la familia Dos niños Y Y dos adultos Que hay acá En la vivienda ¿Verdad? Donde usted Pueden observar Desde que estuvimos Observando La pobreza Que vive Don Marco La enfermedad Y tiene él Que más que todo Tiene azúcar En la sangre Y pedimos a usted Pues a que se una Si usted tiene Es director De algún banco De alguna institución Es encargado Lo invitamos Para que se una Con los alumnos También de los diferentes Centros educativos Que les unamos A hacer esto A hacer algo Por Ciudad Barrios Nuestra gente De Ciudad Barrios El cien por ciento Es gente pobre El cien por ciento Es gente Que tiene recursos Como salir adelante ¿Verdad? Pero Hay personas Que no miramos A la otra persona Como está No miramos La necesidad De otra persona ¿Pero qué hacemos? Miramos Lo miramos mal Lo pasamos Lo Comenzamos a decirle cosas La verdad Eso es No es algo bien Sino que Es algo que Dios mandó Más que todo A la gente Mandó a nosotros A apoyarnos Unos contra otros A manos Como Más que todo Como Hermanos Que somos en Cristo ¿Verdad? Y pedimos a usted Pues a que siga Colaborando Con nuestro gran amigo Don Marcos Ahí está Nuestro número de WhatsApp Solo usted Comunícalos Quiero apoyar A Don Marcos Quiero apoyar A la familia De Don Marcos Que ya de Colonia La Arenera Así usted Va a poder Apoyar A esta familia Como pueden observar Hicimos entrega De todos Estamos cerrando Con broche de oro Ya Agradecemos Antemano A su familia Por haberlos recibido ¿Verdad? Y también Pues muchísimas Gracias a toda La gente De Ciudad Barrio Que lo siguen En nuestra página En el canal Igual A la gente Del mercado Igual que siempre Los están sintonizando Gente que está En el extranjero Gente de San Miguel Les enviamos Les enviamos un cordial saludo Y bueno Ya para despedirlos Los dejo con Don Marcos Que él va a traer Unas pocas palabras También Respeto lo que es A estas entregas Que andamos usando Como medio de comunicación Si yo me siento feliz Fuera de caminar Y muchas gracias Por esta ayuda Que me enviaron Bueno Bueno Don Marcos Fíjense que nosotros Como medio de comunicación También Un amigo Que está en el extranjero Dijo Chelito Te voy a mandar 25 dólares Esos 25 dólares Van a ser tuyos Pero bueno Yo De estos 25 dólares Que me mandó Yo lo voy a compartir 10 dólares De mi parte Para que Se eche un jugo O algo Que le puedan servir Los 10 dólares Y bueno Más que todo Agradezco también A toda la gente Que me está dando el apoyo Como pueden observar Nosotros compartimos Los que recibimos Esperamos Que cambiemos Ciudad Barrios Trabajemos juntos Por el desarrollo De Ciudad Barrios No solo con palabras Sino Que con promesas Recuerda Que lo que cumplimos Acá en esta tierra Eso lo vamos a llevar Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y un abrazo fuerte Bueno Desde la Caficultura Nacional Ciudad Barrios Presenta TBCV TBCV Ciudad Barrios Presenta TBCV TBCV Ciudad Barrios Presenta TBCV Con la mirada Siempre puesta En la meta Voy dejando Mi estela Como los cometas Conquistando Golpe a golpe Sudando la camiseta Para levantar Los puños Después de la última vuelta Corazón de campeón C,V Son Parks Till XT